Comerciantes que participaron en la pasada romería del día 2 de noviembre, día de muertos, en los diferentes panteones municipales, tienen hasta este día para poderse retirar, ya que el permiso vence en punto de las 3 de la tarde. Así lo está informando Fernando Rocha Amaro, regidor panista. Así es, como fue el acuerdo que pasó por Cabildo, hoy día 3 de noviembre, a las 12 horas, entonces era el acuerdo para que estuviera al 100% retirado cada uno de los comerciantes que participaron dentro de esta romería. El día de ayer tuvimos una reunión con los dirigentes y se alargó, pero para el mismo día de hoy, hasta las 8 de la noche. Van a poder trabajar todo lo que es la tarde del día de hoy. Anoche hicimos las llamadas correspondientes y las reuniones, tanto con el director de servicios públicos, para que nos auxilie estas horas con el tema de basura, con el director de protección civil, y por supuesto con vialidad, para que nos ayude con el cierre de las calles hasta lo que es el día de hoy, a las 8 de la noche. Esta medida de abril a las 24 horas fue también un llamado de los propios comerciantes. Así es, hay que mencionar que la romería inició desde el día 31 de octubre, lo que es el día primero, y el día 2 de noviembre, pero lo que fue el día 31 y el día primero, pues hubo inconformidades por los dirigentes, por los comerciantes, porque no estuvieron abiertas todas las puertas del panteón, solo las principales, y además de que el cierre fue a una hora, pues que a ellos se les hizo muy corto. Entonces, por petición de ellos, no nada más se extendió el horario para abrir la apertura de las puertas para el cierre de estas mismas, sino que se tomó la medida de que fueran las 24 horas para que vean que el gobierno municipal está en disposición del apoyo a los comerciantes que estuvieron participando en esta romería. Cabe mencionar que reportes de la Dirección de Protección Civil, el día de ayer hubo ciudadanos hasta las 3 de la mañana dentro del panteón de Oriente. Para Canal 12 Noticias, con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.